¡Suscríbete al canal! Y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la séptima competencia de la tarde. Es un reclamo de 25 mil dólares para yeguas de 3 años de edad. Potras de 3 años de edad, distancias hay furlones. 1.200 metros en tierra. Entrando Shell Return, la número 8. El juez atento. Segundos apenas arrancan las competidoras. La largada es mala para sí. 6. Shakira, la número 4. Tiene problemas y se queda en el último lugar. Salta rápidamente por la parte interior de la cancha. Tom Shua a tomar el primer puesto. Ataca por la parte externa Berganair. Entre ellas viene apareciendo Midnight Miracle, que pasa al segundo lugar. En el cuarto, Blue Sky Venezuela. Luego intenta mejorar el 8. Shell Return. 6. Shakira está en el último puesto. A solamente 5 cuerpos de la punta. Tom Shua está en punta. Cuerpo y medio sobre Midnight Miracle, que está en el segundo lugar. En el tercero aparece Berganair en 23.1. El parcial para los primeros 400 metros. En el cuarto, Shell Return. En el quinto, Blue Sky Venezuela. Luego viene apareciendo 6.6 Shakira, que está en el último puesto. A unos 7 cuerpos. Dominando Tom Shua, que despega con 3 cuerpos. En el segundo, Midnight Miracle. En el tercero, Shell Return. En el cuarto, viene apareciendo Berganair. En el quinto, intenta mejorar Blue Sky Venezuela. Y continúa 6.6 Shakira. En los últimos lugares, dominando. Tom Shua está dura en punta. Shell Return y Midnight Miracle tratan de buscarla. En 47.12, el parcial para la media milla. Tom Shua en punta. Midnight Miracle trata de colarse por la parte interior de la cancha. Y Shell Return por fuera. Shell Return contra la puntera. Y Midnight Miracle por la parte interior de la cancha. Final de 3. Tom Shua se defiende. Shell Return y Midnight Miracle por la parte interna. Trata de buscarla. Midnight Miracle contra Shell Return. Está en cabeza, cabeza. Shell Return por fuera. Midnight Miracle por dentro. Aquí está la raya por dentro. La ganó de la número 6. Midnight Miracle. Segundo, Shell Return. Tercero, Blue Sky Venezuela. Cuarto para Tom Shua.